La semana pasada, el viernes pasado para ser más precisos, vivíamos en vivo el atentado en Moscú que tuvo lugar en un teatro de la capital rusa. Con el correr de los días se empezó a esclarecer este hecho y empezaron a aparecer nombres y figuras claves para la perpetración de este atentado. Uno de ellos es Yamsidin, es un terrorista, lo tenemos en pantalla ahora mismo cuando la policía lo detuvo. En Tayikistán se lo llevaron a todos, a él, a sus familiares y a los colegas que tuvieron implicancias en este hecho. Todos los familiares acusados del ataque terrorista que mató brutalmente a más de 140 personas, ustedes recordarán, entraron disparadores armados con AK-47 y acribillaron gente que estaba allí de civil, gente de la población civil en un teatro un viernes por la noche. Esto ocurrió en Krokus. Los acusados fueron detenidos por las fuerzas de seguridad local. La casa de esta persona estaba situada a 25 kilómetros de la capital de Tayikistán. Hablamos de Dunchambe. Y al mismo tiempo, la hermana del terrorista y sus tres hijos también fueron deportados de Rusia por haber alojado al terrorista en su departamento, con lo cual vemos que es una causa muy compleja que tiene a varios implicados. Aquí uno de los cabecillas, uno de los perpetradores que ya está a disposición de la justicia rusa. ¡Suscríbete al canal!